Música Según la sociología el término La masa crítica refiere a la cantidad mínima De personas que hacen falta a fin de que el fenómeno suceda Bajo este mismo concepto Miles de ciclistas de todo el mundo y del país Recorren las calles de las ciudades Con el objetivo de concientizar El uso de la bici Música Nos encontramos junto a uno de los miembros Del movimiento Masa Crítica De Ciudad de Buenos Aires Marcelo, contanos un poco de que trata este movimiento Bueno, Masa Crítica es un movimiento que nace en el año 92 En Estados Unidos, en San Francisco, en California Que trata de una comunidad de ciclistas Que se une sin organización A plena coincidencia Para reclamar el uso Del respeto por el uso de la bicicleta En las ciudades Y también para festejar el uso de la bici Reclamar del hecho de que somos tránsito De que tenemos el mismo derecho Que los demás actores del tránsito A transitar libremente Masa Crítica Mayormente en todas las ciudades que se da Son alrededor de 400 ciudades en el mundo Tiene un día en el mes En el cual se reúne En la mayor parte del mundo Sería un viernes, ¿no? Acá en Argentina, en Buenos Aires Específicamente Se hace el primer domingo de cada mes Y también las noches de luna llena El día que caiga, ¿no? La primera bicicleta blanca que colgamos Que fue la de Pablo Tonelo Y ya hemos colgado 7 bicicletas Por ahí la de Pablo Tonelo Se dio por un caso de inseguridad En el cual a él le quisieron robar la bicicleta Y le pegaron un tiro y lo mataron Y los demás casos fueron de accidentes de tránsito O hechos en el tránsito En el cual también murieron compañeros ciclistas Esta cuestión de reclamo que hay de los ciclistas Por el derecho de hacer tránsito Y que nos contemplen como un actor más Se está haciendo a partir de una asociación Que se llama Argentina en Bici Que reúne a todos los ciclistas De todas las provincias, asociaciones Un foro, ¿no? Que es el movimiento más grande que hay A favor del transporte sustentable Y el año pasado se hizo en Santa Fe Este año se hace en La Pampa Donde va mucha gente de masa crítica Exclusive muchos han participado En masa crítica de las diferentes ciudades Un lugar donde se discute Donde se debate Todas las situaciones que tengan que ver Con la promoción Y el uso de la bicicleta Así que dando masa crítica Como un montón de asociaciones de la ciudad Están prestos a participar de eso Y es una cuestión que queremos todos Comunicarlo porque es muy importante El trabajo en bici Desde que pusieron los estacionamientos Para las bicicletas Es mucho más fácil Podemos dejarlas acá Nos anotan en una planilla El horario de entrada El horario de salida Los de seguridad las chequean Entonces está bueno Porque no corren riesgo las bicicletas Para mí el beneficio De venir en bici al trabajo Es obviamente cuestiones de salud No soy una persona Que haga mucho deporte Entonces tomo esto como deporte También en la parte económica Porque al venir en bici No gasto plata en colectivo Ni subte Ni tampoco tengo que estar dependiendo Del transporte público Para venir a trabajar Hace un tiempo Que vengo participando De masa crítica Me parece que es algo Que está muy bueno Aparte fomenta el uso De la bicicleta Fomenta que es otro transporte Que se puede utilizar Y concientiza así A la población A que podamos movernos Más en bicicleta Si su opinión nos interesa Por eso escríbanos Con el hashtag El Con Vos En las redes sociales Mi nombre es Federico Ferreira Y esto fue El Con Vos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!